Y de 27.000 millones de pesos de déficit del Hospital San Vicente de Arauca, hoy se ha reducido a 9.000 millones de pesos. En cuatro años tendrá que quedar en cero el Hospital San Vicente de Arauca ante el Ministerio de Hacienda. Para el presidente de la ESES departamental, Manuel Calderón, se siente orgulloso que solo son 9.000 millones de pesos de déficit del Hospital San Vicente de Arauca, porque anteriormente eran 27.000 millones de pesos. El déficit de 9.000, yo diría, yo estoy orgulloso que son 9.000. Acuérdese que cuando iniciamos el proceso del programa de saneamiento fiscal, las deudas eran de 27.000 millones de pesos. Ese sería literalmente el déficit. Decirle que si habían, en medio de las inmensas dificultades, se ha venido cubriendo ese tema de esos pasivos, y que ya en este momento estén en 9.000 millones de pesos, eso indicaría. Incluso cuando se suscribió el plan, cuando fue aprobado el plan, estábamos en 22.000 millones de pasivos. Con esfuerzo, con recursos propios que ha hecho la entidad, ha logrado que hoy esté un pasivo de 9.000 millones de pesos. Según Manuel Calderón, secretario de Hacienda Departamental, el centro asistencial tendrá que seguir reduciendo este déficit durante cuatro años. Sí, claro, hay una gran posibilidad, yo siempre lo he dicho, si a bien es una voluntad de todos, y yo me ratifico en lo que quizás, en la primera entrevista que tuvimos con usted, incluso, que miramos que yo les decía que desde el vigilante en adelante, es importante para que el Hospital San Vicente salga adelante. Es una entidad industrial y comercial, la cual genera ingresos, lo que quiere decir que tiene una gran posibilidad, obviamente, que salga adelante. Yo, personalmente, y como gobierno departamental, nos sentimos orgullosos, si a bien estaba para dos cosas, que era para la intervención, o en el peor de sus casos, la liquidación, hoy, mal que bien, la capital araucana cuenta con un hospital donde darle respuesta a las necesidades más apremiantes, porque sería muy triste que la capital araucana no cuente con un hospital, y aún más cuando nosotros nos enfermamos de cualquier cosa y lo primero que buscamos es el hospital. Yo pienso que el esfuerzo que se ha hecho ha valido la pena y valdrá la pena. Si a bien es para cinco años el programa de saneamiento fiscal, llevamos un año, eso indicaría que son cuatro años que todavía faltan para que se logre a tener punto de equilibrio. Para el jefe de las finanzas del departamento de Arauca, falta seguir reorganizando el Hospital San Vicente en materia del personal. Es bien sabido que cuando iniciamos eran más de 750 personas, y que se ha venido haciendo una, digamos, una reestructuración, una reorganización del tema de personal, y pues de todas maneras, si a bien es necesario, pues hay que seguramente mirar. La Junta Directiva específicamente le hizo cerca de 19 recomendaciones, la cual hemos venido incluso evaluando, mirando, si se han cumplido o si no se han cumplido. Y pues también incluso los sindicatos han hecho un trabajo importante, el de hacer vigilancia y hacer control sobre este tema de cómo es la funcionalidad del hospital. Por lo tanto, el Gobierno Humanizando el Desarrollo hemos hecho ese ejercicio, que esto es de todos y entre todos. Todas las juntas directivas he invitado a los sindicatos para que entre todos sepamos qué decisiones se están tomando y que todas vayan en beneficio de la entidad y por supuesto que se traslade en beneficio de los araucanos. El compromiso ante el Ministerio de Hacienda es que en cuatro años debe quedar en cero el déficit del Hospital San Vicente de Arauca.